Una decisión largamente pensada, discutida, con intercambio muy intenso entre nosotros y que ha contado el día de hoy con una decisión unánime. Esta alianza federalista en diferentes ocasiones insistió una y otra vez en la posibilidad de que se hiciera un fondo para poder enfrentar la pandemia, este problema que hoy en día queja a todos los mexicanos, como también adicionalmente ver de qué manera podríamos enfrentar la segunda ola, no menos importante que tiene que ver con el serio problema de desaceleración económica que se tiene en el país. Afortunadamente no hubo tales respuestas. Estamos aquí para construir, y esa será una tarea de los próximos días que haremos de manera conjunta, sí un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la simulación. Cada gobernador tendrá que asumir de manera personal la responsabilidad histórica respecto a la posición que están tomando en una coyuntura en la que se nos exige a todos como mexicanos actuar con un alto sentido de responsabilidad. Seguramente en los próximos días este espacio que habremos de impulsar podrá generar un canal de comunicación efectivo con gobernadoras y gobernadores de otros estados de la República. Que quienes integramos esta alianza representamos, en primer lugar, el 31% de la población total del país, 39 millones 192 mil 618 habitantes. La inversión extranjera directa de manufactura al segundo trimestre del 2020, valuada en miles de millones de dólares, representamos el 40% del país. ¡Gracias!